La Copa del Mundo es especial para cualquier jugador y provoca una serie de emociones en los protagonistas. Ejemplo de ello fue la tremenda emoción de Lewandowski tras marcar su primer gol en un mundial. Polonia enfrentaba a Arabia Saudita y tras un error defensivo Lewandowski estuvo atento para marcar el gol y festejarlo hasta las lágrimas. Era el 2-0 de Polonia y Lewandowski nos ha dejado estas imágenes que nos dice mucho lo que significa marcar en un mundial. Lewy es un delantero que se ha cansado de marcar goles en Alemania, España y en toda Europa, pero a pesar de todos sus goles en la espalda festejó como un joven debutante en su primer gol mundialista. Recordemos que el 9 de Polonia venía de fallar un penal ante México, el memo Echová se lo atajó y el gol en un mundial se le resistía hasta el día de hoy. Con esta victoria la selección de Polonia aprieta a la Argentina de Messi sumando 4 puntos. Arabia Saudita se queda con 3 en un grupo que está de infarto para la última jornada.